Buenas tardes, Pedro Linares del Consejo de Arquitectura y Urbanismo, el gerente técnico. Resaltar algunos puntos del proyecto de ley. En principio vemos como bueno llevar la profundidad edificable del tercio al cuarto en las zonas más bajas. Eso nos parece como un punto destacado. Otro punto destacado es eliminar consultas obligatorias por estacionamientos o bicicletas para uso ya permitidos en la mixtura. Ahora bien, después de esos puntos que nos parecen buenos, también hay otros que nos parece que merecen un poco más de estudio. Por ejemplo, en USAP2 el retiro se completa hasta línea oficial. Entendemos que eso merece una nueva mirada por cuestiones de sombra, asoleamiento, etc. También el proyecto propone una altura de USAP intermedia. que finalmente, más allá de llevar al cuarto la profundidad edificable, los primeros números darían mayor constructibilidad, más allá de la altura. Entonces eso también creo que hay que revisarlo, sobre todo en las zonas bajas. Después, los corredores merecerían un estudio particularizado que no tenga que ver con capacidad constructiva trasladable, porque digo, es la oportunidad de mirarlos en detalle y definir las alturas que realmente queremos, sin las externalidades que pueda producir llevar, sin un estudio, más constructibilidad como sombra, congestión, digo, de estas externalidades negativas. También creemos que en el título 10, digo, se podría haber incluido un plan para el microcentro, si es que se hubiera querido. Y digo, así como se pone un plan para el sur, digamos, más allá de lo que uno piense de eso, se podría haber pensado en el microcentro para sacarlo de las cuestiones de hoy sí, mañana no, de estas cosas de impuestos. Y por último, el proyecto de ley no prevé nada sobre el último avance, en la última modificación, que se puede llegar por detrás de la línea interna de basamento cuando hay estacionamiento obligatorio. Digo, esto me parece que también requiere una nueva mirada porque va en contrario de agrandar el centro libre. Sí, yo voy a ir con un subsuelo por debajo hasta el fondo, no del lote. Bueno, nada más. Gracias.